Y esta tarde se reportó un incidente en Bocas del Toro, donde aparentemente un ciudadano agredió a un seguridad. Merey Serracín, infórmanos. Bueno, Blanca, todo quedó captado por una cámara de vigilancia de esta plaza en Bocas del Toro. Cuando este sujeto se baja de su vehículo, se estaciona primero en el espacio para personas con discapacidad. Allí cuando una mujer estaba parada a orilla de la acera, se baja y le lanza algunos improperios tanto a la mujer como al seguridad de esta plaza. El sujeto baja del vehículo varias cajas sin ningún tipo de dificultad. Cuando regresa y se enfrenta al seguridad, le dice varias palabras soeces que se escuchan en este video y posteriormente lo golpea. El seguridad lamentablemente cayó al piso del golpe que le fue propinado por este sujeto. Sin embargo, lo que ha surgido ahora es un comunicado por parte del Ministerio de Vivienda, donde reconoce que esta persona que agreda al seguridad es funcionario del Ministerio de Vivienda de la Dirección Regional de Bocas del Toro. En este comunicado ellos señalan que esta persona se exhibió con comportamientos inaceptables y contrario a los valores que promueven en esa entidad. También señalan de que se harán las investigaciones pertinentes en cuanto a esclarecer los hechos y para tomar medidas contundentes. Además, señalan de que esas no son las conductas que debe tener un funcionario y que condenan enérgicamente este tipo de acciones. Es parte del comunicado que lanza el Ministerio de Vivienda, no solo reconociendo que se trata de un funcionario de la Dirección Regional del MIBI en la provincia de Bocas del Toro, sino también indicando que harán algunos actos investigativos internos para poder poner las medidas contundentes necesarias y que ameriten este caso de violencia que se dio en la provincia de Bocas del Toro. Es el reporte de Mereis Racine, TVN Noticias.